De regreso, 23 minutos después de la hora. Me da mucho gusto tener esta mañana aquí con nosotros al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy viajero, ¿verdad? Muy viajero. ¿Dónde andabas? Fui a Jalapa, estuve ahí en la vigésima sexta zona militar, con la gente del ejército apoyándolos y alentándolos para que en esta violencia que nosotros estamos viviendo en estos momentos, pues sigan adelante? Porque parecería que del linchamiento mediático al que han sido sometidos viene un linchamiento legal y después un linchamiento social. Hay mucha política aquí. Aquí hay una política dentro del gabinete de Felipe Calderón y se trata de fastidiar al señor secretario. Y por lo tanto, pues si se puede fastidiar por otros lados, se va a hacer. Sí. Es pura política, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo así lo veo. Yo así lo veo. Lo que más me preocupa es que la violencia, si la medimos en homicidios, en secuestros, en extorsiones, sigue hacia arriba. Esta minoría ridícula, pues, este... Es ridícula. Sí, sí. Nos tiene muertos de risa. Nos tiene muertos... Sí, caray. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Es ridícula minoría. A ver, vamos hablando de algunas cosas. ¿De qué fuerzas armadas estamos hablando y de quiénes? ¿De los mandos o de la tropa? No, estamos hablando de todos. Porque los que se mueren son la tropa. Sí, estamos hablando... Porque los mandos andan en sus blindados, andan con sus guaruras y todos muy contentos. En Ciudad Juárez matan a seis policías federales. ¿Cómo iban? Arriba de una pick-up, como los transportan como vacas. Sí, como vacas. Y se los echaron. Sí. ¿Dónde van los mandos de la Policía Federal en camionetas blindadas nivel 5? Como la Secretaría de Seguridad Pública de... Y qué bueno que trae su blindado. Le echaron 300 tiros y no pasó uno. No, 2.700. Pero en toda la escena. Sí. Creo que contra ella nomás 300. Sí. No más. Digo, no más. No más. ¿Cómo andan los jefes de la policía del DF? En sus blindados. ¿Cómo andan los policías del DF? En su camioneta, agarraditos. ¿Cómo andan los coroneles, tenientes mayores, coroneles, yo no sé qué, del ejército? En sus blindados. En sus tanquetas. ¿Cómo andan los soldados? En sus camionetas. Y son carne de cañón, porque digo, disparale a unos soldados que van en su camioneta. O que salen del servicio y traen el uniforme. Terrible. O que ya los identificaron y que están totalmente expuestos. Yo ayer hablé con un policía del DF que está alrededor de una camioneta. Le dije, oye, ¿qué no les da miedo ir arriba de la camioneta donde se los pueden venaviar? ¿Sabes qué me contestó? Pues sí, pero así es el servicio, señor. Y lo peor es que el seguro no nos cubre si nos matan arriba de la camioneta. Además. Sí, porque los aseguradores dicen, estos tipos van, son tiro al blanco. Nomás para que el público sepa que estamos hablando, que son muy heroicos y muy todo, y los tratamos como basura. Sí, claro. Digo, ¿cómo transportan los gringos a sus tropas? En blindados. Ahí en Irak, ¿lo has visto? Ahí van 12 por unidad en blindado. En México, en pick-ups. En pick-ups. Por eso los echaron en Chihuahua. Totalmente expuestos. Entonces, ahí en Jalapa, yo estuve con los soldados. Ok. Estuve con la gente de abajo. Está bueno. Estuve diciéndoles que ellos también tienen familia, también tienen derechos humanos, también tienen dignidad, y también tienen que llorar a sus muertos. Y ese es su trabajo, que hoy les tocó hacer, y que hoy es muy difícil, porque pareciera que hay una campaña de linchamiento contra todos ellos. No, mira, yo creo que hay un... O sea, lo que yo he manifestado, no sé si estoy en parte de esa campaña, yo he manifestado que el ejército no debería estar en las calles. Yo siempre he estado en contra de que el ejército le haga de policía. Yo estoy de acuerdo contigo, y ellos también, ¿eh? Ellos no quieren estar en la calle. Ahora, que ha habido abusos de derechos humanos, sí los ha habido, pero los ha habido por parte del ejército, de la Varina, de la Policía Federal, de las Policías Estatales, de la Policía Municipal, de las Judiciales Federales, de las Judiciales Estatales, y de las Municipales, digo. De todos. De todos. Que no le echen nomás al ejército, ¿no? Sí, de todos. Bueno, y cuando tú dices que esto va a desembocar en que les quiten el fuero, ¿te tiene preocupado que el Senado legisle contra el fuero militar? Mira, me tiene preocupado esta campaña de linchamiento, porque parecería que nada más son los soldados los que están abusando y están violando derechos humanos. No, son los delincuentes también. Son también los delincuentes. Y es la autoridad, es la procuraduría que agarra a los que iban pasando por un lugar y los jala como si fueran culpables, después los tienen que dejar libres. La violación de los derechos humanos en este país es la norma. Yo creo que vamos a ir a defender la de los mexicanos en Arizona, ¿no? Claro, pero la de aquí no nos importa. Claro que no. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en donde haces esa acotación y dices, todos los están violando. Preocupémonos mejor en cómo vamos a combatir y cómo vamos a bajar esa violencia. Y educar a las fuerzas armadas, sean civiles, sean militares, a actuar dentro de las normas. Claro, y de las normas. En eso es en lo que estoy de acuerdo. Es precisamente en donde debemos empujar hacia nuestros legisladores para que hagan eso.